¡Suscríbete! 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 ¡Me la juego! ¡Suscríbete! ¡No os levantéis! ¡Seguéis disparando! ¡Esta es la nuestra! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado con el arma! ¡Hora de arreglar! ¡Se acudió! ¡Tenéis trabajo que hacer! ¡Un par de golpes más! ¡Advertencia! ¡Detectados enemigos acercándose! ¡Toma fuego! ¡Cuidado! ¡A cubierto! ¡Vamos! 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 Tengo que hacerlo ¿Qué coño de esa mierda? ¿Dónde te habrás metido? Tengo que hacerlo 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 Tengo que hacerlo